No seguiremos el suelo, la tecla en los besitos de caramelo Es una medicina que te domina, ella es maliciosa como una diosa Dalla noche magica te quiero, bailando toda la noche en serio Sbaglió la luna lena, no te preocuparla que la pena Música No seguiremos el suelo, la tecla en los besitos de caramelo Es una medicina que te domina, ella es maliciosa como una diosa Dalla noche magica te quiero, bailando toda la noche en serio Sbaglió la luna lena, no te preocuparla que la pena No seguiremos el suelo, la tecla en los besitos de caramelo Es una medicina que te domina, ella es maliciosa como una diosa Dalla noche magica te quiero, bailando toda la noche en serio Sbaglió la luna lena, no te preocuparla que la pena Dalla año magica te quiero, bailando toda la noche en serio Y se sube labi notbórica, bailando toda la noche en serio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!